¡Detrás del luchador! ¡Presenta! ¡Luchicas Quedones! Este domingo treinta y uno de marzo en punto de las tres de la tarde Nos vemos en cuarenta y cuatro y cuarenta y cuatro West Illinois Avenue Ciento veinticinco Dallas Texas setenta y cinco doscientos once ¡Lucha superestral de lujo! ¡El experimentado! ¡Venga el último! ¡The Shows in One! ¡Saurus! ¡Y el señor de la oscuridad! ¡Jolva! ¡Contra! ¡La Tercia de Reina! ¡La Rimirata! ¡Fuerza Divina! ¡Y Orquídea Regla! ¡Lucha sin final! ¡El Rey del Barrio! ¡Tiago! ¡Y la joya en la frontera! ¡Brillante R.B! ¡Contra! ¡El Mini Rey del Martín Verde! ¡Mi abismo reglo! ¡Y el Príncipe del Inframundo! ¡La Partida Regla! ¡Lucha de parejas mixtas! ¡Quemador Junior! ¡Y Sueli! ¡Contra! ¡Rey Incógnito! ¡Y Lady Sarcy! ¡Lucha de Fantasea! ¡Aragón y Razo! ¡Contra! ¡Burrito de Monterrey! ¡Y Tracalín Colorado! ¡Lucha de Poder Poder! ¡Seja y Catrin! ¡Contra! ¡Mesero y Luchador Sorpresa! ¡No te lo puedes perder! ¡Adquire ya tus boletos en Event Prime! ¡O mándanos mensaje directo a Detrás del Luchador! ¡Y Lucha Libre Dallas! ¡Pay Detrás del Luchador! ¡Adultos treinta dólares! ¡Y niños quince dolaritos! ¡Los primeros veinte niños con boleto en mano tendrán una canasta gratis! ¡Detrás del Luchador presenta! ¡Luchillas que va a ir! ¡Este domingo treinta y uno de marzo en punto de las tres de la tarde! ¡Te invita! ¡Cruzando fronteras Lucha Libre! ¡Radio Ritmo Latino! ¡Génesis Cabinets LLC! ¡VTown Boxing Club! ¡Y Génesis Promotion! ¡Los partes! ¡Adiós vemos! ¡Suscríbete!